Los regalos Los regalos es lo que más me da ilusión Regalar siempre es genial Cuando algo puedes dar Desde el fondo de tu corazón El mejor regalo puedes entregar Pide un deseo Hoy sí se cumplirá Cierra los ojos Y sueña Tú sabes siempre puedes regalar Una sonrisa de verdad El valor de tu amistad Es un gran regalo La ilusión del corazón Y la luz de tu interior Un consejo o una flor Son grandes regalos Es la ilusión Que llevo en el corazón Es la ilusión Que llevo, que llevo aquí Los regalos son Lo mejor de la Navidad Gran emoción La Navidad es lo mejor Los regalos es lo que más me da ilusión Regalar siempre es genial Cuando algo puedes dar Desde el fondo de tu corazón El mejor regalo puedes entregar Pide un deseo Hoy sí se cumplirá Cierra los ojos Y sueña Tú sabes siempre puedes regalar Una sonrisa de verdad El valor de tu amistad Es un gran regalo La ilusión del corazón La ilusión del corazón Y la luz de tu interior Un consejo o una flor Son grandes regalos Son grandes regalos Sí, grandes regalos Es la ilusión Que llevo en el corazón Es la ilusión Que llevo, que llevo aquí Los regalos son Lo mejor de la Navidad Siempre puedes regalar Una sonrisa de verdad El valor de tu amistad Es un gran regalo La ilusión del corazón Y la luz de tu interior Un consejo o una flor Son grandes regalos Tú sabes siempre puedes regalar Una sonrisa de verdad El valor de tu amistad Es un gran regalo La ilusión del corazón Y la luz de tu interior Un consejo o una flor Son grandes regalos Sí, grandes regalos Es la ilusión Que llevo en el corazón Es la ilusión Que llevo, que llevo aquí Un consejo o una flor Son grandes regalos Un consejo o una flor Son grandes regalos 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 Todo lo que tú haces no lo puedo creer Acabarás con todo y no sé por qué El planeta es tan hermoso y no lo puedes ver No sé por qué será que no quieres escuchar Ustedes no me entienden, pero a mí me da igual Ser como yo es fácil, lo deberían probar Soy mala influencia, no lo puedo negar ¡Pero ya! Váyanse ya y dejen de molestar Dejen de contaminar, dejen ya de molestar Dejen al planeta en paz, nadie nos podrá frenar Queremos que la nieve vuelva para que el trineo pueda despegar ¡La Navidad! ¡Debemos recuperar! ¡Hey! Oh, yeah Despediciar el agua es mi especialidad Barrer me da pereza, flojera de verdad Hoy nos dedicamos a todo ensuciar Ya lo ven Si no lo ven, no nos podrán detener El mundo está pidiendo que entremos en acción Esta casa es de todos y tiene un corazón Si hoy no la cuidamos, no sé qué pasará No lo sé ¿Por qué será que no quieren escuchar? Dejen de contaminar, dejen ya de molestar Dejen al planeta en paz, nadie nos podrá frenar Queremos que la nieve vuelva para que el trineo pueda despegar ¡Es la Navidad! ¡Debemos recuperar! ¡Clararada! Un saludo ¡Señor! ¡De Selma! ¡Deén esc 10 top! Decarar ¡De Jorah tingan en paz Wikimfleixa ¡Señor! 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 Recuerda Macht ¡Señor! Cuando se devuelve el mundo, yo quiero ayudarlo, salvarlo, para que esta navidad sea mágica, mágica, mágica. Que no quieren escuchar, dejen de contaminar, dejen ya de molestar, dejen al planeta en paz, nadie nos podrá frenar. Queremos que la nieve vuelva para que el trineo pueda despegar, debemos recuperar, dejen de contaminar, dejen ya de molestar, dejen al planeta en paz, nadie nos podrá frenar. Queremos que la nieve vuelva para que el trineo pueda despegar, es la navidad, debemos recuperar. La navidad debemos recuperar.